Que fue un periodista extraordinario y un actor luminoso, sin duda. Y sus proyectos, los proyectos del negro, esa idea de estar siempre en el grupo, me acuerdo del grupo de gente de teatro, con esa gente también extraordinaria. Su condición de hincha de fútbol, que lo tienen todas las paredes de Argentinos Juniors. Su condición de militante que hace que un sindicato lleve su nombre. La posibilidad de que hayamos hecho juntos una película como Operación Masacre, que me decía Perla que la pasaron hace dos o tres días, y que le dio a él también la posibilidad de irse con esta maravillosa cosa de lo que es un actor popular, un actor militante. Estoy tratando de escribir, no sé si será un libro o algo, copiando entrevistas que él ha hecho a lo largo de su vida. Y cada vez me enamoro más de mi marido porque con una coherencia hablé los otros días con Mona Moncalvillo, que le hizo una entrevista en la revista Humor, en la época del proceso. Y tiene una vigencia como si le hubiera escrito ayer. Más aún, como homenaje a él cuando murió, existía la revista La Maga. Y salió la misma entrevista de Mona Moncalvillo en La Maga. Y esto habla de su coherencia y me da orgullo.